Mi amor, mi amor, mi amor No soy tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver mujer Que vas a ver que vive te caer Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duele el tu pie Con él te duele el corazón, y conmigo te duele el tu pie Si solo tengo un beso, yo te voy a calagar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres, conmigo te duele el tu pie Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Con él te duele el tu pie Con él te duele el tu pie Con él te duele el tu pie Y conmigo te duele el tu pie ¿Quién es el que te quita el frío? Te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies Con él te duele el tu pie 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 Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¿Vas? ¿Vas? Gracias por ver el video.